Muy buenos días con todos y con todas. Quisiera simplemente hacer hincapié en el acto tan importante que estamos viviendo el día de hoy y lo profundamente emocionado que me siento con este último gesto, esta última acción del estudiante Santos Dimpiago cuando hacía, llenaba una papeleta de depósito ficticia. Creo que esto nos enorgullece a nosotros, nos hace sentir que vamos por muy buen camino en los procesos educativos, nos complace que vayamos incorporando cada vez más personas no escolarizadas al sistema educativo y Santos, bueno, un orgullo para nosotros y bueno, ya ves que tienen tu teléfono muchas personas aquí, seguramente te van a llamar desde hoy muchísimo. Un saludo muy especial al rector Frank Granja de la unidad educativa Vicente Rocafuerte. Prácticamente nos hemos tomado esta unidad educativa en los últimos meses para hacer un conjunto de acciones referente al proceso educativo y por eso quiero reiterarle al señor rector todo el agradecimiento por el apoyo que estamos teniendo de la unidad educativa tan emblemática Vicente Rocafuerte. Un saludo muy especial a Erika Lainez, subsecretaria de Guayaquil, a Leida Matamoros y Fernanda Yepes por todo el trabajo que vienen realizando a favor de la alfabetización y de nuestra juventud y adultos y adultos de nuestro país. Quiero aprovechar en forma pública para felicitar todo el trabajo que ustedes realizan. Nos conmueve, nos llena de orgullo, esa pasión, esa dedicación que le han desarrollado y le han puesto en este último año. Un saludo a las autoridades, a los familiares, a los docentes en particular y claro a nuestros estudiantes. En Ecuador tenemos más de 5 millones de personas con un bachillerato inconcluso y tenemos aún analfabetismo. Por eso hace un año empezó este programa, el programa Todos Avesemos, señor Leonidas Proaño, en honor al obispo de los pobres. Acudieron a nuestro llamado 171 mil personas en estas primeras fases, en estos primeros ciclos de aprendizaje, aprendizaje, que volvieron a estudiar con unas ganas inmensas que nos han contagiado con ese espíritu de superación que muestran en cada uno de los procesos de aprendizaje. Nos ha emocionado ver a adultos mayores aprendiendo, a madres con sus pequeños niños participando de los procesos educativos. Creo que esto ha sido un ejemplo para sus familias y para todos nosotros. Ustedes aprendieron mucho de sus profesores. Tenemos 3 mil 425 docentes que se han dedicado a apoyarles a nuestros estudiantes, pero creo que el país entero ha aprendido de ustedes. Son ustedes los que nos han trasladado un conjunto de experiencias absolutamente ricas para toda la sociedad ecuatoriana y por eso quiero felicitarles a ustedes por su tesón, por su trabajo en concluir esta primera fase del programa Todos ABC. Les felicito a ustedes, a las personas que un día dejaron de estudiar y que hoy han regresado con valentía a las aulas. Ustedes simbolizan lo más noble de la patria, la voluntad de vencer cuando todo parece perdido y el esfuerzo para seguir caminando cuando ya no quedan fuerzas. De esas 171 mil personas, hoy incorporamos a 238 estudiantes, 130 de la básica superior y 108 de los programas de alfabetización. El país entero les está viendo este momento a ustedes porque son pioneros para recuperar el tiempo perdido. Ustedes superaron circunstancias adversas que les obligaron a dejar sus estudios en el pasado. Creo que lo que estamos haciendo hoy el día de hoy es abrir más puertas para nuestro conocimiento para que se vea claro el camino. En la educación pública ya hemos reducido las brechas respecto a la educación privada. En la última evaluación de la prueba CER Bachiller tuvimos un mejoramiento en general de todos los récords académicos de nuestros estudiantes, particularmente en el ciclo Sierra y Amazonía. Mejoramos el promedio, mejoramos el promedio también de los distintos contenidos educativos que forman parte de nuestro proceso lectivo. Vamos por muy buen camino. Este año inauguramos el ciclo Sierra y Amazonía con absoluta normalidad, sin ningún tipo de contratiempo que veíamos anteriormente con esas largas giras de espera, lo que también dan cuenta de la operatividad, de la mejora de gestión del sistema educativo. Ayer tuvimos una noticia realmente no grata para todo el país. Hubo un sismo de magnitudes considerables, particularmente en dos provincias del Ecuador. Creo que todos lo sentimos. Hemos declarado la suspensión de clases en la provincia de Bolívar y en la provincia de Chimborazo y aprovecho para solidarizarme con esas dos provincias, con nuestros hermanos de las provincias de Bolívar y Chimborazo y también para indicarles que estamos haciendo una evaluación de todo lo que ocurrió el día de ayer para mantener los procesos de precaución y evidentemente de inversión que van a requerir por los daños que sufrieron tanto las unidades educativas como algunos de nuestros distritos educativos. Pero ese es el sistema educativo, un sistema que tiene que seguir pujando hacia adelante y continuar. Y continuar quiere decir que nosotros vamos a persistir en nuestro programa Todos ABC. Este programa está debidamente financiado. De hecho, el 17 de septiembre vamos a reaperturar el nuevo ciclo electivo en lo que esperamos continuar con nuestros estudios y a su vez recibir a los nuevos oferentes que nos van a permitir también de una u otra manera consolidar este programa. Por todo esto, les quiero reiterar la felicitación del Ministerio de Educación. Gabriel, no hay nada que agradecer a las autoridades educativas, a nuestro estudiante Gabriel Limpiago. Creo que el país más bien tiene que agradecerte, recordarte que hacemos esto con fondos públicos, con fondos de todos los ecuatorianos, con aquellos ecuatorianos honestos que pagamos nuestros impuestos, que estamos al día con el servicio de rentas internas, con la venta de nuestros recursos extractivos. Así financiamos este tipo de programas sociales que nos llenan de orgullo a todo el país. Viva el Ecuador, pero viva un Ecuador de luchadores, de siempre que gane o pierda aprende una lección, pero que nunca pierda. Viva la educación de nuestro país, viva una educación para todos y todas, una educación con dignidad que nos está levantando a nuestro país para el futuro, para tener mejores condiciones para enfrentar todos los grandes desafíos del mañana. Muchísimas gracias.